Bueno muchachos sean todos ustedes muy bienvenidos aquí les habla Dreamer y continuamos en Dead Island gente después de la masacre hermano Alta masacre que ha habido en el episodio anterior Dios mio acá tenemos lanza misiles Que de hecho vamos a guardar Aquí tenemos mas cositas, mas granadas y mas cosas Y bueno vamos a pescar todo lo que podamos Eh, granadas Esas granadas me gustan hermano porque las granadas viejas las granadas pegan muchisimo Más que las deobombas Mira otra granada Ah tengo, tengo el maximo de misiles y bueno vamos a continuar con la misión pero antes, con las misiones perdón Pero antes aquí esta tiene La misión Para que sea mas fuerte Perfecto nueva Bomba aturdidora Botiquín Tengo que entrar aquí entonces De hablar con Trevor Vuestra familia de Barbie le estas jodido Catana devastadora, vamos a pescarla Tal vez Haley no estaba completamente honesta con esto Pero... Tienes que te recuerdo Ya Pistola, la pistola no la voy a vender Fusil automático deformado Porque este es mas caro que este si este tiene mas daño Abres otro fusil Me no da igual Voy a vender este, voy a vender este tambien, la escupeta castigadora no, la escupeta retorcida Retorcida asi y... Ahí no mas estamos Ahí no mas la dejo Te crees que muestre la familia Tal vez que pueda ayudar Ya... No... No dije que iria a su casa Dije que si la veia por ahi te avisaba hermano Tanto de mierda Ok, esa cosa esta muy lejos Yo donde estoy, estoy aqui Prefiero ir a la misión principal Porque esta misión Casa de Silvia No, 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 no Vamos a ir pero siempre cuanto sea el camino Uff Habla contigo, a ver Si, 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 si Voy a ir al helicóptero ahora eh Armas pesadas Uff 9.80 9.80 Voy a comprar este Que se yo, me sobra el dinero no? Me sobra el dinero hermano Asi que ahora Esperate Voy a venir aca Tengo Espérate Puño americano de Desgarrador Este es el que estoy gozando, no? Porque este es De alto voltaje A ver Voy a mejorar Espera que voy a crear Dime que con el puño americano puedo Garras de garante, si, si, si Puño americano, perfecto Vamos a hacer el garras de garante Si Y vamos a mejorar el garras de garante De donde tenemos que repararlo, no? Vamos Vamos Dime que puedo Pum 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 1200 Este tiene 1400 DPS Este tiene mas Mas daño, va, perfecto Así es Cambiamos un poco De hecho Espérate Y cual será mejor eso? O este? Este mejor Bueno voy a dejar entonces el de alto voltaje y voy a ponerme este aquí Pum Y este lo voy a vender El puño americano vamos a venderlo Para recuperar un poco de dinero Aunque no va a ser mucho hermano porque Pero bueno Voy a venderle el dorado por 2000 Si tengo 8000 Y ya esta Vamonos Tengo puntos de habilidades que vamos a poner No se que ya hay que poner la verdad eh Todo el golpe crítico lo tengo aumentado Esto quizás de aumentar el daño durante 5 segundos cuando mato a alguien Matar enemigo aumenta la probabilidad de golpe crítico 8% y Me un daño que se provoca con patadas, esta bien Reduce el coste de resistencia del ataque de gancho Oh! Interesante, ese es el ataque fuerte que hago eh Pero bueno vamos a dejarlo así Y acá Golpe mortal que parte el pecho del oponente y lo lanza con los aires Vamos a darnos un poco de un furia ya porque Que se yo Guardarnos, guardarnos Ahora tenemos que irnos hacia... Que? Igual tenemos que irnos hacia todo el... hacia el otro lado eh A ver Misiones secundarias Un acampamento de la casa del árbol Ese no se porque me sale ahí si ya... Si ya lo hice hermano Busca la caja de entregas aérea, este si me sale ahí Y el otro es este, me encuentro en la casa de Silvia, los recuerdo, buscándolos aérea Listo Estos son los explosor... los expulsores Pero como llego ahí? Tendré que salir por... Espérate a ver si puedo salir por acá porque... Dime que puedo salir por favor... No puedo salir por acá hermano... No puedo salir por acá... No puedo salir por acá... Eh mira que hay algo... Una escopeta salvada... Tengo que salir entonces por dentro de la mierda, no? Tengo que salir por dentro vieja... Buah... Esa... Bueno entremos entonces y vamonos a las misiones ya... Están todas las misiones en el mismo sitio así que... Da igual... Eh WTF? ¿Dónde está la entrada? Estaba aquí bus, pero la entrada se tapó... Y ahora para donde voy? A ver... Por aquí... Bueno vamonos a hacer... Todo lo que podamos... De a poquito... De a poquito... De a poquito... Que nadie nos obligue demasiado... No, por aquí no es... Errrr hermano este sitio es muy... Este sitio es sad eh... Salta aquí tú... Vuelanse pedazos de petes... Vamonos... Por allá está el cine... A ver... A la mierda, voy a ir a la misión principal... Si veo cositas por ahí... Me quedo, pero... Si no, no... Paso... No me importa nada vieja... Corro, corro, corro más rápido que los zombies, no? No, no... No, no... RUN! Auch... Adiós putos... Ah, que es un matón Mierda Toma. 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 Listo. Ahí vienen los zombies esos pesados. Alguien de acá pide ayuda y lógicamente como somos buena people, vamos a ayudarle, vamos a ayudarle y... Toma, toma chiquita. Toma. Están camuflados hermanos, se paran justo ahí. Bueno, muerto. Y vamos a ayudar a este man, pero como subimos aquí. El tema es como subimos, por aquí. Cállate un rato, ¿quieres? Cállate un rato, me estresas. Oh, falle. A ver, toma. Cuarenta de daño. Uh, patada voladora, no. Ahí está el tipo. ¿Qué te pasa? Pobrecito, hermano. No recuerdo cuántos días. El nombre es Ryan. Yo vivo en este edificio. Llegué mi mismo aquí cuando mi vecino intentó atacarme. Y luego esta flota... ... Escleurosis. 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 Hermano no puedo dejarlo ahí. Vamos a ayudarle, eh. El total es aquí mismo, así que... Puedo hacerlo. Casa de Ryan. Vamos a entrar. Y dijo que estaba en la cocina, ¿no? Aquí vamos a lutear todo lo que podamos. Alta casa tiene el man. ¡Qué genial, hermano! Puedo estar pegando todo el rato sin cansarme. No como con los mazos que me... Que todo el rato me cansaba y tenía que retroceder. Y eso era lo peor. Eso era lo que me jodía siempre. Y ahora no. O sea, ahora pego pum 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 todo el puto rato. Y no pego poco, por cierto. Aparte, tengo las mejoras. Peque. Dijo que estaban en la cocina, ¿no? Dijo que estaban en la cocina, ¿no? ¡En la kitchen! ¿Qué chen dijo? Se murieron. El único que va a quedar vivo va a ser el matón y con poca vida. Y ya está. Dos mil de oro. Free. Las granadas, hermano. Las granadas son el futuro. Nunca le puedo dar al medio, eh. ¿Para dónde vas, bro? Yo estoy aquí. Uh, that had to bloody hurt. Pum. Toma. Podría darme la habilidad que las patadas pegan más, eh. Aunque no. Ya tengo las medicinas. Dijo que no estaba en la cocina. Y esta es la cocina. ¿En serio? Bueno, sí. Está el refi ahí, ¿no? Qué cocina más extraña, por cierto. Bueno, ahora me voy. Errores cometidos. Vamos a entrar a la medicina y vamos a continuar la misión principal, eh. Eh, pero ¿qué carajos? Eh, pero ¿qué carajos? Mierda, ¿se transformó? Qué sad. Se transformó, hermano. Qué pena. Qué fucking pena, vieja. Mierda. No puedo irme para abajo, ¿cierto? Tengo que subir aquí. Es que no sé cómo llegar allá, hermano. Yo podría hacer todas las misiones secundarias y eso, porque la verdad es que no me molesta. De hecho, las disfruto. Pero... Pero esto es lo que me molesta. El tema de que hay... Es muy complicado, hermano. Eso es lo que me molesta. Lo que, ¿cómo carajos voy a llegar? Ahora me estoy devolviendo, ¿sabes? No puedo irme. Es por aquí, ¿no? Aquí hay una lata de comida o algo. Bueno, tú... No puedo irme. Ay, qué pesados que son con los ruidos. Ah, una foto del recuerdo. Toma. Deja de gritar como un retarde. Dime que es por aquí, por favor. Si solo me marcara... El camino. Ah, muy bien. Si solo me marcara el camino, vieja... Pero no me lo marca, hermano. No me lo fucking marca. Es por aquí, es por aquí, es por aquí. El tema es, ¿fue por aquí o... O subo las escaleras. Cual es, ¿no? Cual es que, mierda, mierda. ¿Cómo se siente, mierda? No, no, no Toma Toma Oh, what the fuck Bueno, me voy de aquí Estoy bien, ¿cierto? Sí, voy bien, voy bien de momento Mira, acá sale aquí a buscar a las cosas, pero Pero paso Toma Explota, por favor Bien Oh, shit 4 mil de dinero, perfecto Voy a usar ahora esta El del alto voltaje Porque el oro se me está gastando ya Podré subir por aquí Ya ha estado acá, ¿no? No Mod bomba aturdidora Me parece que sí ha estado acá Bueno, voy a reparar esto Y voy a seguir con esto Uh, nice Es como Spiderman, ¿no? Es Spiderman en la pasta Uy, ¿este? Es que sí ha estado acá, ¿ven? Ven que ya ha estado aquí Vale, ya Una hoz de mierda Coto de recuerdo A ver, ¿qué tienes tú? Pistola de clavo, rifle francotirador, cerro ojo equilibrado 10 mil de daño 25 mil 400 What the fuck A ver, vender Voy a vender esta También, esta también También, también Y esto del francotirador Me está jodiendo Que tiene 10 mil de daño A ver Voy a comprarlo Porque cuesta 25 mil solamente O sea Solamente porque cuesta caro Voy a comprarlo Y me lo voy a poner A ver ¿Qué cambio? Voy a cambiar Esto usa arma de escopeta, ¿no? Ah, bueno No sé qué arma usa Pero Voy a sacarme la escopeta Y me va a poner el fusil A ver El tema es que es de una bala No más Es para allá Tengo que darle en la cabeza Si no, no es worth it Tengo que darles en la cabeza Esto sirve para Buah, está genial esa arma, hermano Me encanta Mira, acá puedo sacar algo Una lata de comida Una cuarta hora débil Que no me importa Voy para allá A ver Voy bien o no Voy bien Uff Si tengo que seguir derecho Y llegar al puente Vamos Seguir derecho Y llegar al puente Se parece a una zona Del Dead Island normal, ¿eh? Uff Lavadería de qué? Lavadería de... No, no, no Voy a entrar ahí Llega al puente Me parece Si Recién me marcas el camino Really good ¿Tengo puntos para darme? No Ah, pero tengo acá en equipo Una misión de aquí Vamos a tomarla Y nada más Dale tres semiconductores A Chian Chian está aquí A ver, espérate Mierda Ha Ha A ver, espérate Quiero ver el tema del Franco Uff Crítico, hermano Se fue a la puta, ¿eh? Ya está Hace mucho daño en la cabeza Es que, claro Como siempre voy a dar en la cabeza Con el Franco Esos 10.000 de daño que tiene Son 10.000 Opes Son 10.000 bien dados, ¿saben? No son cualquier mierda No son cualquier mierda Encuentra descondida, ¿eh? Comprobar huellas de sangre Se fueron para allá Por aquí hay cosas Bueno, vamos a donde tenemos que ir Tenemos así puntos Buah, me los quiero dar en A ver, qué sé yo Esto nunca funciona Así que no me voy a dar más puntos ahí A ver Probabilidad de recuperar Salud con cada golpe Buah, esto está más genial todavía, ¿eh? Absorción de vida Un 1% Bueno, vamos a darle Aparte que los críticos me curen Que tenga un porcentaje De curarme más todavía Un 25% Porque los críticos me curan Un 15% solamente Sotanos bajo el fuerte Uf Vamos, vamos gente A la aventura Vamos a lo bueno A la diversión ahora, ¿eh? Moda escopeta de vándalo Interesante Tengo escopetas Así que Puede estar bien Botiquín Otra forma de entrar Ok, vengan Ok, vengan Esto es una cárcel, ¿no? Para qué es parecido Al otro, hermano Al final de la otra Igual estabas en una cárcel Aunque no sé Si esto es al final La verdad Pero bueno Yo los aprovecho De matar Por si acaso Toma Mira, podría ir para allá Ah, bueno Pero es que igual Tenía que venir acá, ¿no? Acá igual me va a decir Que no se podía Así que Bueno, bien Necesito ahora Juntar mucho dinero, ¿eh? Porque me quedé sin dinero Hola, bro Bueno, bien Mira Mod Home Run Devastador ¿What? ¿Cuál es el Home Run? Bueno, apenas veamos después Una Una reparación Vamos a probar los mods ¿Eh? Que tenemos De hecho, ahí hay una Vamos a ver acá Que tenemos Crear Bomba aturdidora Granada electromagnética Golpe paralizante Cocktail Molotov Pasta atención Munición para fusil En la vena ahora puedo crear Veneno tóxico Escopeta explosiva Bate con clavos Filodiamante Rayo Antoche Estripador Veneno Medieval Canabo Con un canabo Necesito clavos también Disco de sierra Escopeta de vándalo Aquí está Necesito un fragmento Pegamento Y esto del Home Run Devastador Bate de Baseball Dice Ah, Home Run Jajaja Un bate con unas cuantas Cuchillas Y el hambre de espino De una forma sencilla Y económica Por aumentar facilidades Y sobrevivencia De una batalla Buah, genial Pero bueno No es el arma que ocupo Así que Lo siento Ya está Estos pedazos Estos tontos Después De viven Saben Así que Les matamos Ahora Y nos cerramos Problemas Bien Bien, bien, bien De momento Jota Vale, qué rápido A ver ¿Qué tenemos en la puerta Número 1? ¿Qué tenemos en la puerta Número 2? Ya, dos cosas Interesantes Así que en esta puerta Número 3 Va a haber algo malo ¿Qué tenemos en la puerta Número 3? Nada En la puerta Número 4 Esa bloody maze Es una sangrienta No sé qué cosa Se mueren de un gancho Hermano Mira un mod Bomba de choque Eh, la bomba de choque Me interesa Eh, también Aunque vaya Con granadas ¿Para qué quiero bomba de choque? Sí Lo siento Pistolita OP Mirá, se me está acabando eso Vamos a continuar con esto Puerta número 1 El baño Y mierdas, me puedo cambiar Pulto número 2 cerrada Botiquín mediano, tengo un montón de botiquines ya eh Encuentra la forma de entrar a la sala cerrada con llave Supongo que será por aquí abajo, no? Supongo bien, otro mod, mod cuchillas Puros gases que puedo pescar, puros bidones de gas hermano Eso sirve para hacer volar cociñas Espero que de momento no me interese Oh shit Ese lagazo me recordó a Metro Mira, pararon de... Pararon de haber zombies eh Me gusta eso Busca tu objetivo dentro de la zona Cerrado por ahí So sad Que tal la cerradura de la puerta, pero esperate Que tengo que buscar por cierto? Que estoy buscando? Me encuentro la forma de entrar a la sala Eso Mira y esta vez la puedo quitar, no? Si Ok Bajar la puerta abierta Para retirarme luego No, no, no Uff cuidado eh Hay un piloto herido Eh mira este es el piloto Del helicóptero hermano ¿De dónde está Frank Serpo? Muy, no Si No 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 Suerido No En Juntas que joder puta el Serpo hermano. Ah no si no. Ah no si no lo voy a matar. Ah no si no lo voy a matar. No lo voy a matar. Ouch. Subimos por aquí. Buah hermano que grande el juego me gusta, me gusta. Ya estamos creo que en la parte final ya eh me parece. Aunque la verdad no lo se pero bueno. Me da la impresion, me da la impresion. Por como se esta dando la historia me da la impresion. A no ser de que haya un giro dramatico en el que bueno. Nos falte aun pero como se esta dando las cosas me parece que aquí. Encuentra a Frank Serpo. Fusil explosivo. A ver. Escopeta explosiva uno y uno. El fusil explosivo. Me falta un fusil. Jaja. Jajajajaja. Que, que, que chistoso. Jajajajaja. Me falta un fusil. Uy puedo mejorar el rifle eh. Verdad. El franco tirado. Voy a mejorarlo. Que se yo porque. Quiero hacerlo. Me falta todavía. Ya esta. Serpo. Where are you? Aquí estas bro. Estas en la mierda compañero ¿no? Me contaron. No. No. Me contaron que estas medio donete. group,可لا que estás medio donete. you fuck us all, you know that right? you killed Hadi, wich makes you a dead man walking mate. Fucking dead man walking. oh please. And worried about that fucking idiot. Jesus Christ, listen, it's better him than you, am I right? You use me like a lab rat, Serpo, a fucking lab rat Take a look around, do you really think this shit is gonna sort itself out? Jesus, it's all on the line, you understand? All of it, you're calling for another chopper, you understand? Because if you don't, your ass is dead Another chopper? Tu culo está muerto Are you fucking kidding me? You don't have a fucking clue what's really happening here, do you? Goodbye, Serpo Just take a look at yourself The rage The fury, it's building up inside you Yeah, it's getting harder to control, isn't it? Yeah, and worst of all, it's always there, waiting to come out Even if you do manage to escape, then what? How do you know what's happening to me? Harlow, it's the same as you You didn't know that, did you? Yeah, she went to the quarantine zone, was planning on using a boat to escape We caught her, she's trying to steal a bunch of data from the lab Fucking bitch She really thought she was gonna get away with it too Get away with what? She was gonna turn that info over to the WHO, blow the lid off this place The World Health Organization? Really? Look, she is nothing more than a garden variety fucking terrorist She was gonna take the virus, and she was gonna take the vaccine Sell it to whoever backed a truckload of money up to her door There's a vaccine? Where is it? She's got it If you want it You're gonna have to go and get it She's not gonna give it up willingly though I guarantee you that Yeah, it's worth a shitload of money to her You're gonna have to kill her We'll settle up sooner or later, Serpo You have my word on that? Hey, I'm at the fort Looks like a great place to hide out Now we're going to stay here Come on over And that's going to be to transport me A ver A ver, a ver, a ver Ah, well, here's all Okay, look Do we have a plan? Or are we just waiting right into this shit? Side on scene Bueno, primero que todo Bajemos Porque aquí arriba no hay nada, ¿cierto? No, aquí no tengo nada Ustedes tampoco Aquí tengo latas de comida Experiencia Munición De cositas I can't talk to you out of it Please Be careful If you die There's no one left to protect us Esperate Voy a vender aquí Punio americano Esto, esta vaina, esta vaina, esta vaina Esto, esto La pistola, ¿no? Aunque estas alturas ya No, porque igual, ¿no? Escopeta castigadora Escopeta orgullo Voy a dejar eso ahí Tengo una pistola que tengo que cambiar Y una escopeta Uy, tengo las a misiles, eh Recordarlo Tú, dame mi fusil automático Súper rápido What the fuck A ver Fusil automático Súper rápido Nivel 51 Creo que mejorar el fusil va a ser Prioridad, eh No me necesito dinero Magnus I know what can do it I'll die here If that's what it takes To see my wife again You're just gonna leave Serpo here I have to leave Serpo here And I need you to watch him Still bloody dangerous I'll be ready in case he tries anything Don't worry I'll stay on top of him And if he decides to fuck with me He'll learn right quick That I can fuck with him as well Ready to go down there Ok, ya entre los en la cuarentena Y localize un barco en el muelle Conta experiencia un montón Dificultad máxima Hay dinero que tiene un montón Right If Serpo thinks Harlow is going to use a ship to escape That means they still want to dock somewhere in the quarantine zone Once you're in there, look for it It could be our only way out of this Ok Harlow Tengo que buscar a Harlow hermano All we are now is each other At least if you don't get the vaccine now Y a Serpo la vamos a vigilar acá El tema es que claro Estoy aquí Y tengo que ir allá arriba otra vez Y eso es complicado hermano Es que eso es Agh Eso es jodido Espérate Aunque sea voy a reparar este puño porque She's going to fight to try out She's going to fight to try out Mi familia Ni siquiera puedo salir por acá Me está fucking jodiendo Ah bueno si puedo Lo siento no había visto la escalera Bueno y de aquí a que llegue allá hermano Es que Es corto el camino pero no se por donde irme la verdad Es el problema Si Aquí está el puente Ahí no Oh shit Oh shit Una de ahí No 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 Qué pesado que son ustedes, hermano Váyanse a la mierda No, 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 eso no RIP, RIP, RIP No, no, eso no Tengo cinco balas de lanzamisiles Eso lo vamos a usar, gente Buah, en un momento, pero súper, súper epic Súper epic Estoy aquí y tengo que irme por la derecha Aquí hay una lata de comida Y acá es un apartamento infectado Que, lógicamente, no voy a entrar Eh, mira, mira, me marca, me marca Bien, 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 me marca ahora Vamos, dinero, por favor, mucho dinero Mierda Bueno, qué sé yo Podría haber sido peor Bueno, a ver, tengo que Entrar ahí, pero hay mucha gente Hay mucha gente infectada Mucha gente infectada Uh, esto, ¿en serio? Uh, qué me dijo quisiera Creo que hay una de combustible en el bulldozer Hermano, pero esos bidones de combustible No me matarán a mí Cuando ocupe el bulldozer Ah, pero voy a... Claro, yo no lo voy a manejar Voy a hacer que se active solo, ¿no? A ver, vamos a hacer... A ver, aquí vamos a dejar una masacre Aquí está el tipo que vendía, ¿no? Sí, aquí está el tipo que le compramos Que le compramos el francotirador, me parece O en un sitio muy parecido a este Vamos a cargar los bidones en el bulldozer Y vamos a destruir toda la vaina Esto lo quiero ver hermano, esto lo quiero ver Ahí falta uno más, ¿o no? Son los cuadros Vámonos Listo No hay nada No hay nada Oh my gosh, oh my gosh KABOOM perras Holy moly hermano, qué guapo Naizu Llega al muelle ¿Otra vez? Lo que ahora está en la marea Lo tengo que ir para allá, ¿no? Pero bueno gente Vamos a dejarlo aquí, ok Hemos dejado la grande con el bulldozer ese Y bueno, espero que les haya gustado el episodio de hoy Ya ha estado bastante acción, estamos en la trama principal a full, gente A full, a full, a full Estamos ya... Ahí... Atrabamos al serpo, lo tenemos de rehén Y ahora estamos buscando un barco Que la otra de Harlow se supone que sí quiere ir Y bueno, ya tiene la vacuna Y... La quiere vender, ¿sabes? Entonces vamos a quitársela o matarla O hacer lo que tenga que hacer para... Eh... Obtener, eh... Algo que me pueda ayudar Así que bueno gente, no olviden dejar su like, suscribirse Y nos vemos en el siguiente Un abrazo y bye bye